...de pecho, revientan a medias, y ese verón que le queda a Castañeda, abrazo... ...gol... ...un verdadero flechazo, lo que se acaba de mandar Víctor Hugo Castañeda, en 21 con 30, acá el tercero, del lado de todos los tiempos. Empieza a colocar en la lápida este compromiso, el gol de la tranquilidad, balón detenido, el matador que no puede controlar de buena forma, tampoco se puede despejar... ...y que es el lechero a Barca, que le pivotea ese balón, y golpe de primera de Víctor Hugo Castañeda, demostrando también que la técnica todavía la tiene intacta. Se mantiene todo igual, Luis Alberto Ramos, no tiene número, no tiene dorsal, va a reemplazar a Eric Lecaros, se va a ir el Superman, Sergio Vargas con la uno... ...y va a ingresar León Joven, con... tampoco, no tiene número, no tiene dorsal, estaba inscrito con la 12, pero no tiene dorsal en su camiseta, el arquero suplente de la U de todos los tiempos.